Hace dos semanas, un estudiante de medicina llamado Minguencio se hizo pasar por cirujano. El joven fue capaz de realizar la operación correctamente, pero el propio paciente le ha demandado. Minguencio ha sido condenado a tres años de cárcel y el hospital deberá de pagar una multa de dos millones de dólares. Joder, ¿cómo está el mundo? ¿Quién se da a estas horas? Hola Fuken, ¿cuánto tiempo? Fukencia. La misma. ¿Qué haces aquí? ¿No se suponía que venías la semana que viene? Sí, pero el vuelo se ha adelantado. Oye, ya sé que no es muy apropiado que me presente aquí sin avisar. Pero es que quiero hablar contigo. ¿Puedo pasar? Claro, pasa pasa. Gracias Fuken. Dime Fukencia, ¿qué tal te ha ido todo por allí? Pues muy bien la verdad. El trabajo es fantástico y además he conocido a mucha gente encantadora. No me puedo quejar de nada. Y a ti Fuken, ¿qué tal te va todo? Mi vida no ha cambiado nada. Sigo trabajando en el Burger King, saliendo con mis amigos, una vida muy normal vaya. Jijiji. Qué majo. Uy, se me ha caído el móvil. Voy a cogerlo. ¡Uy! Cambio de objetivo. Haz lo que creas oportuno. Ay, Fuken. Oye, Fukencia. Ahora en serio, ¿por qué has venido? Fuken he venido porque la he cagado, ¿vale? No tendría que haberme ido a Reino Unido nunca. Echo de menos a mi familia, mis amigas, y sobre todo a ti, Fuken. Vaya, Fukencia, no sé qué decir. Uy, qué calor hace aquí. Te lo estoy poniendo muy fácil, Fuken. Y ya está.